Ahora comprendo, ahora me veo Entiendo que todo lo que yo creo en algún momento se escapa De todo sentido, de todo sentido No sé ni cómo leer este mapa que me da pistas de lo que soy 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 De todo sentido De lo que soy De lo que soy De todo sentido De todo sentido No sé ni cómo leer este mapa que me da pistas de lo que soy 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 De todo sentido De lo que soy 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 De lo que soy